hola que tal a todos amigos lo primero que hay que hacer es ir a flint country una vez en flint country vamos al punto rojo y nos subimos a la mula o como quieran llamarle al carro decime eso es que hay que subirnos y nos subimos y bueno empezamos la misión y es totalmente fácil solamente de concentración y el punto amarillo es el que indica hacia dónde tenemos que ir nuestro destino o nuestra meta que nos hemos trazado estas misiones son totalmente difícil difícil son totalmente fáciles pero hay un pequeño problema se ve lo que es la rapidez la fragilidad o la ilegalidad van a ver que a los que van subiendo de nivel van a encontrarse con estos pequeños detalles pero esta misión es totalmente sencilla fácil no es de otra cosa es muy fácil demasiado fácil porque es regalado de regalado regalado ganarse los mendulones como pueden ver ya vamos a llegar nuestro punto de nuestro punto final y ya creo que el único movimiento de aquí es el momento de retroceder y porque puedes hacer movimientos torpes que pueden dañar el lo que es la parte de atrás lo que es el tanque y bueno entonces hay que tener algo de cuidado porque se supone que es un una mula y que transporte y todo lo demás incómodamente me desprendió para mí mala suerte pero bueno me favoreció mucho porque pude retroceder de una mejor manera el problema es volver a conectar lo que es el tanque con la parte del cabezal entonces pienso que hay que tener algo de cuidado nada más y listo pasa la misión de una manera totalmente fácil espero que vean mis guías sigan apoyándome en esto y no olviden suscribirse comentar y siempre darle like entonces es eso totalmente fácil hasta la próxima no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden porque si se olvidan yo me olvido de subir vídeos soy esto hola que tal amigos lo primero que tenemos que hacer es ir a fling country para hacer las misiones de camionero una vez en fling country vamos al mapa y estamos en el camión este en el cabezal nos subimos y empezamos la misión primero que nada quiero aclarar que para que esto no sufre ningún daño nada por el estilo hay que manejar algo despacio y con cuidado porque como ven llegan los movidos policías y te pueden chocar como referencia a un choque con una moto vale menos 30 y si y también si te chocas con un auto vale menos 60 y así sucesivamente vas perdiendo mucho dinero y si la barra llega totalmente a cero y el dinero y el el como se dice el el camión pues como me pasó ahí casi me viro y todo lo demás puedes fracasar uy ya tengo menos 60 entonces como les iba diciendo puedes fracasar la misión y además de eso puedes tener como un pequeño fracaso y eso no es perfecto para nadie ni bueno para nada entonces bueno quiero decir que si esta misión tú la llegas a pasar y que además de eso que si tú completas la misión te van a dar como es la segunda misión como en la primera te dieron mil aquí te van a dar son 1500 si llegas a pasarla con su destino intacto pero yo como no voy pasando intacto voy ya me he chocado como un millón veces porque quise ver lo que es lo que es la fragilidad como ven lleva algo demasiado frágil que lo que lleva a combustible no sé o no sé qué mierda lleva pero lleva algo que es frágil y hay que tener mucho cuidado entonces es eso es recomendable y bueno si ven un atajo como ven ahorita yo cogí un atajo supuestamente mi atajo perfecto pero yo no lo veo como un atajo también pueden tomarlo pero van a ver lo que les va a pasar se me desprendió el fucking el fucking como se llama eso se me aprendió lo que es la parte de atrás del cabezal el contenedor creo que es se me desprendió y bueno hay que ser algo tranquilo porque si te vas a esperar y no puedes atrapar lo que es el contenedor o te vas a frustrar entonces hay que saber también tener el toque y el y saber atar reenganchar el remolque ese de la cabina entonces es eso y lo peor todo es que si llegas llega el tiempo a cero segundos vas a fracasar la misión y se va a incendiar de fuego y vas a fracasar la misión entonces tienes que como sea enganchar uy llegar a los 3 segundos llegas y fracasaba la misión entonces ahorita si hay que tomar las cosas con calma y ir al punto amarillo lo obturro de estos lugares es que puedes caer y todo lo demás o sea puedes volverte entonces por eso es mejor mover lo que es la carretera y voy al golpe de espacio porque también si te golpea un auto vas a fracasar la fucking misión y se te va a incendiar y todo lo demás entonces es eso ya llegamos al punto al punto al punto y bueno de los 1500 no me van a dar 1500 sino que me van a dar lo que son ni mil solo me van a dar 900 bueno a ver si no me choco más 960 960 uy la hice bueno suscríbanse para la siguiente parte y no olviden comentar y liguear hasta la próxima soy resto hola qué tal a todos mi youtube y bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a flint county y bueno una vez que estamos en flint county nos subimos exactamente al trailer y ahí tenemos el hermoso y preciado trailer bueno ya estamos en el nivel número 3 y todos sabemos que la mercancía es ilegal por lo tanto es buscada por la policía pero esta vez ha subido un poco el nivel entonces hay que tener algo de cuidado y todo lo demás además de eso hay que entregarse en los santos esta mercancía y bueno los siguientes posibles estilos son willowfield y willowfield ocean dogs y o el corona de ocean dogs creo que me tocan no me acuerdo si es en ocean dogs bueno al salir y bueno la policía obviamente me va a perseguir y todo demás y lo que podemos apreciar exactamente es que tenemos tres estrellas y bueno exactamente lo que pasa es que tuve un pequeño conflicto con la policía porque ellos me aman y me quieren y me adoran tanto tanto me adoran que me joden la puta vida y me tienen encabronado aquí que no puedo coger otra vez el remorkel y bueno exactamente el remorkel está ahí y la policía me tiene rodeado y no sé qué hacer y lo que yo recomiendo exactamente es que no se dejen rodear de la policía porque exactamente van a fracasar la fucking misión y bueno fue un pequeño error que tuve como todo buen ser humano y uy casi tomó contra esa gasolina y bueno ya por fin pude salir y yo quizás no haga la misión totalmente perfecta pero recuerden que lo hago por diversión y porque quiero ayudarlos también un poco a cómo pasar la misión ya que estas misiones van subiendo de nivel y se incomplica un poco más y bueno ahí toma 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 como rapid furioso o si creo que soy más loco que toretto y bueno ahí puse la cámara en primera en primera y bueno ya estoy exactamente cerca del punto amarillo y como siempre ustedes saben que lo único que tienen que hacer exactamente es guiarse del punto amarillo porque el punto amarillo el punto amarillo los ayuda mucho y además de eso en el mapa se pueden guiar por el punto amarillo el punto amarillo es a su punto de destino y además de eso lo único que tienen a ser acelerada a fondo y tener precaución porque debajo de este puente exactamente viene viene el wii que pasos y exactamente creo que es el hermano creo que exactamente este puente huya para era el puto policía que me estaba persiguiendo y o sea algo me incomoda algo me como y es el puto policía o toma puto y bueno y si lo turro esto es que viene él viene el tren y el tren incomoda mucho aquí pero igual rara es la vez que se aparece el tren y puedes también fracasar la misión por culpa del tren así que lo que mejor recomiendo es que aceleren y tiran a esquiven con precaución al tren y ya y bueno este policía me tiene ya las pelotas hinchadas y lo hago chocar retrocedo y bueno así si quieren divertirse y dañar al auto y todo lo demás delen porque exactamente el dinero son dos mil aquí lo que importa es que llegue la mercancía no que si se hace daño el auto ustedes saben que en otras misiones se puede hacer daño el auto porque porque exactamente en las otras misiones la recompensa varía entonces ya me tiene arte y punk es yo que ya hay que explote o algo así por el estilo ya 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 y pues a la cámara cinematográfica ya para darle un toque con suaje y bueno ya estamos llegando al punto y como pueden ver es algo lejito pero ya terminamos ya ya aquí nomás a la próxima parada ya llegamos y como siempre sacándoles una sonrisa según yo y estoy aburrido y retrocedo y que bestia no puedo ni retroceder bien soy un fucking anormal y no sé qué y bueno ya uy dios dios creo que se acerca el inframundo bueno llegamos 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 señoras y señores llegamos 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 aquí a la derecha de la derecha cabrón a la derecha la derecha bueno ya está punto rojo al fin llegamos al fin y en primera persona tres misiones de camionero completa hasta la próxima suscríbanse suscríbanse yo 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 y bueno estamos ya en la misión número 4 y estamos en fling country haciendo las misiones de camionero y exactamente ya estamos de noche y vamos a hacer la misión de camionero y bueno vamos a hacer la misión iniciamos con esta volqueta no sé qué es y bueno la mercancía está rápido como sea bueno aquí el objetivo es que la mercancía se entregue totalmente rápido y todos sabemos que si llego tarde voy a perder dinero ya sólo voy a cobrar la mitad y no va a ser necesario y todo lo demás pero podemos hacer dinero como nosotros queramos a nuestra manera pero si queremos hacer darnos el gusto de pasar esta misión es totalmente sencilla entonces debe entregarse a las 8 y exactamente son las 3 de la madrugada entonces tengo exactamente pocas horas para poder llegar a mi objetivo y bueno lo que más les recomiendo es que vayan por la carretera por qué por la carretera porque si se van por los lugares así como es el el bosque se van a se van a esa el la parte de atrás del tracto del tractor que hablo la parte de atrás del de la tracto mula no esto no es de la volqueta perdón se va a zafar y todo lo demás pero creo que aquí no se hace caso lo importante es que aquí llegue temprano la mercancía así que esta misión es totalmente sencilla y regalada no tienen por qué estar acelerándose o estar totalmente preocupados ya que es totalmente sencilla la policía no los jode no los fastidia no hay nada que ver si creo que si se puede zafar no hay nada que ver entonces es totalmente relax esta misión es la más sencilla de todas las que me parece y bueno la policía no está fastidiando y todo lo demás pero si hay una pequeña cosa que me he fijado que el tráfico es demasiado insoportable y como puedes ver tú andas pero no te dejan andar entonces fastidia eso y da rabia como ven que es eso que es eso dios que es eso no entiendo por qué el puto trailer me golpea en la parte de atrás o está con diarrea o qué pero no voy según yo pienso que voy rápido pero así no es hay gente que va más rápido que yo así que como pueden ver ya estaba puto y aceleró un poco más entonces eso detesto que detesto que en serio que se pase la gente de abusiva y dios 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 ya voy a llegar no puede ser porque me pasa a mí bueno voy a acelerar voy a acelerar voy a acelerar el tiempo y si yo tengo el poder de controlar el tiempo soy el fucking autor yo entonces los policías empezaron a joder agua fastidiar o creo que no no me fastidia no o si están fastidiando me de paso tengo 33 segundos y no sé qué hacer porque tengo la nene totalmente elevada entonces tranquilo que me tranquilo 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 uy uy lo sabe lo sabe lo sabe que sí no no le ha zafado 20 segundos y qué suerte la mía bueno ya estamos aquí en el punto rojo en el punto rojo en el punto caliente y llegamos y eso ha sido todo y superamos la misión número 4 no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima yo 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 soy rex y bueno seguimos aquí en el fin country y ya estamos en el nivel número 5 o la misión número 5 de la misión de camioneros exactamente y bueno una vez que ya estamos en la misión número 5 y en fin country va a aparecer el puto camión entonces nos subimos y tengo que ir al al aeropuerto de no sé qué no me acuerdo creo que era el aeropuerto de y no sé y bueno exactamente aquí lo triste de esto y que me entristece es que es totalmente mercancía frágil porque es combustible y todo el cuento entonces mientras más daño yo haga me va a ser un poco falta el dinerín me entiende y hay una barra inclusive de daño y lo que podemos hacer es evitar un poco el tráfico e ir lentos entonces yo recomiendo que vayan lentos lentos pero si hombre va a ocurrir alguien que te choque como ahorita no no me chocó entonces voy a guiarme por el mapa a ver si es que voy correctamente o si estoy mal no si estoy bien entonces ya sé que voy a poner un punto ahí para no no olvidar mi todo el cuento porque soy medio olvidadizo y a veces por estar hablando tonteras hablando de ustedes me equivoco entonces pongo el punto el puto punto el puto punto el punto punto lol entonces ya ponemos el punto y seguimos ya como pueden ver ya voy a poner el mapa el mapa no creo que ya no lo voy a poner porque sencillamente ya sé que es largo nada más al recorrido y bueno aquí lo triste es que me entristece que tres 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 tristes tigres en un puto trigal o lo 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 dije bien entonces bueno tres tres putos trígue tres trígue bueno como sea no puedo decirlo muy rápido hoy dios que mierda lo por estar dando huevadas del tigre bueno los tres tigres tres tigres tres tristes tigres en un trigal no no tiene nada que ver en esto entonces bueno ya creo que me perdí dios creo que tengo que coger ahorita la izquierda no sé si a la izquierda entonces me voy a meter por el túnel este el túnel secreto ojalá que no me choquen aquí o me golpeé de ley me voy a golpear igual es mi la barra uy 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 2720 de dinero no puede ser que malo estoy conduciendo no puedo ni coger una curva se quiso y así se imaginan uy que mierda y aparece el puto ahora falta que se me salga el la parte de atrás uy dios santo se escucha en primera persona se escucha en primera persona dios bueno se escucha en primera persona que eso entonces ya estamos cerca del punto amarillo y bueno como pueden ver soy pésimo sé pésimo pero pésimo conductor y llegado a mil quinientos veinte entonces lo que les recomiendo es tener cuidado porque el mínimo golpe los puede dejar en la mierda o los puede dejar en añicos así todos hechos mierda entonces les recomiendo eso que tengan cuidado porque sinceramente es la primera vez que hago esta misión la misión número 5 o el nivel número 5 como coño quieran decirle exactamente me siento algo nervioso me subo a los dedos y que puedo decir que el tráfico de la ciudad lo detesto en persona y en puto videojuego ok entonces estamos cerca del punto amarillo estamos cerca del aeropuerto y exactamente creo que tengo que ingresar al aeropuerto a darle gasolina a los aviones no ya estamos cerca del punto amarillo y bueno ya por fin voy a hacer la entrega con mil cuatrocientos dólares de que yo pensé que iba a tener más dinero pero no pienso tener tanto dinero entonces ahí llegamos y supuestamente ya llegué eso ha sido todo no olviden comentar y hemos hecho la misión número 5 y también no olviden suscribirse hasta la próxima yo 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 people de youtube bueno soy yo rector y estamos ya en la misión otra vez otra vez y otra vez en la misión número 6 ya del camionero y bueno ya estamos ahí el camión este y el dinero es de cinco mil y bueno la mercancía es ilegal y bueno voy a traer la atención de la policía y todo el cuento y bueno quizás sea que vaya a entregarlo a un lugar que sea totalmente desconocido o perdido o no sé qué decir bueno entonces la cosa es que la mercancía es totalmente ilegal y bueno estoy marcando mi objetivo exactamente por donde no perderme y todo el cuento entonces ya una vez que marqué mi objetivo exactamente voy hacia allá como pueden ver apenas arranco aparecen las tres fucking estrellas que me incomodan porque en serio me incomodan y decidirme por acá por el bosque por el por las vías del tren porque sencillamente me persigue menos la policía y bueno hay menos y dios me caigo me caigo me caigo que mal en serio que mal y dios con el poder de superman me pude despertar me pude levantar con el poder de superman lol entonces es de noche exactamente son las 4 de la madrugada y me siento muy sexy muy cool y bueno exactamente el policía me quiere tocar los huevos pero no voy a dejar que me los toques porque mis huevos son de oro así que no voy a dejar que me toquen los huevos entonces ya estamos en las vías del tren exactamente en el tren que fastidia también a veces verlo ese tren puto que en serio incomoda incomoda a veces que tú estás tranquilo y vas por las por el tren y cuando llega el por la vas por las vías del tren y pum aparece el tren y te incomoda y te manda por un lado te saca volando y lol tu que oh mierda no puto tren y a veces quieres cogerlo y va muy rápido entonces no puedes entonces esta mercancía es ilegal y bueno mejora mi habilidad de conducción y bueno una vez que estamos en la vía del tren en la vía del ferrocarril no sé cómo le mierda ya me aman a esto pero bueno he utilizado la cámara cinematográfica y no se ve ni un carajo en serio creo que por aquí va a aparecer Slenderman no mentira no no se ve ni un carajo y no sé qué carajo piensan pero rockstar a veces tienes unos pequeños errores en su puto juego entonces lo triste sería que se me aparezca el tren el tren fantasma y venga y me asuste no mentira no existe el puto tren y bueno todo va bien todo va bien hasta que aparece el puto tren entonces qué les puedo decir esta mercancía es ilegal y bueno quizás aquí la policía no me persigue tanto como en las otras misiones o misiones anteriores que si te persiguen y te fastidian y te molestan y te joden los cojones en serio te tocan los huevos y te encabrona eso bueno esta misión creo que te dan 5000 pero 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 hay algo que debe entregarse en el lugar que tú correspondes y bueno cualquiera de los niveles anteriores a los lugares anteriores se puede entregar y exactamente lo único que sí debes entregar la mercancía intacta o sea para que te den tu dinero y no pierdas tiempo ni nada me entiendes y lo que recomiendo es que se vayan por la vida del tren porque es la vida más rápida y además de eso no te persigue la policía como pueden ver ya los policías persiguiéndome puse la otra cámara la cámara y van a ver cómo van a saltar los muy puntos es el todo el puto o esperarlo saltó el muy puto dios de película de película de película esto en serio señores esto parece la rebelión de terminator cuando lo vienen a perseguir los policías y bla 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 y creo que no sé entonces viene el puto soy yo eres tú maldito a quién eres a quién eres quién eres eres un puto policía que cree que tienen la ley uy toma toma puto toma mi estrategia funcionó ay dios santo ay policía de mierda ay dios 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 voy a guiarme en el mapa otra vez si voy bien si voy bien bueno exactamente está del lado derecho y bueno no van a creer lo que voy a hacer pero tengo una idea muy asombrosa muy asombrosa creo que voy a saltar así como saldaron los putos policías voy a saltar yo y creo que está lleno de emoción y voy a saltar 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 y justamente aparece la estrella del policía a la estrella que más detesto la del saborno policial y bueno ya podemos observar exactamente que los policías están ahí atrás y el punto rojo y creo que voy a saltar dios santo si salto puedo morir en el intento pero si no A la mierda todo Y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Uy Uy, lo hice Dios Me hice super hasta la próxima Hasta la próxima, no olviden suscribirse Dios Yo, 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 yo What's up people de YouTube Bueno estamos ya en la misión número 7 Del camionero, exactamente Y bueno en esta misión número 7 quiero aclarar Que esta misión es totalmente Totalmente frágil porque Tu dinero Tu dinero bajará al momento De que tu pierdas daño y todo lo demás O sea que le hagas daño Al camion este Y algo más que quiero decir que para desbloquear esta misión Es necesariamente desbloquear las venturas Las venturas Y la ciudad exactamente las venturas Y bueno y como pueden ver tienen que ir Despacio y guiarse Por el punto amarillo y una vez que se guían por el Punto amarillo Llegarán a su punto destino Y bueno algo más que quiero decir Que estoy totalmente aureo Estoy conduciendo aureo Mentira no Estoy bien, estoy bien Conduzco super que bien Son las 2 de la tarde Y bueno mentira no Son las 8 de la mañana Y tienen que durarse a las 2 de la tarde O sea tengo suficiente tiempo para irme de putas Mentira no Entonces exactamente El dinero es 7000 dólares Pero si le hago daño Ya saben Disminuye mi dinero Disminuye todo el cuento Y bla 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 Yo traté de ir lo más despacio posible Pero hay veces que Me acelero y me aloco Y bueno Como pueden ver Saben ustedes Que soy el puto ampu Mentira no Entonces como pueden ver Me emociono Me emociono tanto que A veces olvido Lo que hay una barra límite Que existe Entonces Es eso Entonces la gente se olvida De que hay una barra límite Y el problema es que Solamente se olvidan No Sino que se fijan más en conducir Porque el puto tráfico Repito El tráfico de aquí Jode a las personas Fastiga a las personas Molesta a las personas En serio Y que sería Bueno Quizás Rockstar le dio un toque realista Al videojuego Y todo el cuento Pero Incomoda Al mismo tiempo incomoda a las personas En serio Que puedo decir Incomoda muchísimo Fastiga muchísimo Como pueden ver Los putos policías Siguiendo a los otros camiones Si piensas que te están siguiendo a ti Pero no es así Entonces voy a hacer una maniobra Una maniobra muy loca Que me puede costar la vida O más claro Me puede costar Mi barra entera De Dinero Entonces Una vez que seguían Por el punto amarillo Y ustedes creen Que están seguros Que van por el camino correcto Lo bueno de esta misión Es que Puedo decir Que exactamente Solamente es el daño Y la policía No te persigue ¿Me entienden? O sea Debe ser Aquí debe ser delicado O sea Totalmente convertirte En una persona delicada Andar despacito Porque si vas despacio No te dan tu dinero Si vas Si vas Como loco No te dan tu dinero Y fracasas en la misión Entonces es eso Cualquiera puede lograr Pasar esta misión Porque no hay persecución Pero yo Entiendan Entiendan Pónganse en mi lugar Pónganse en mis zapatos Yo amo la adrenalina La adoro En serio La No sé cómo explicarlo El sentimiento Que siento hacia ella Es tan perfecto Es que entre Ella y yo Existe un romanticismo Perfecto Solo ella ya me entiende La querida adrenalina No que a lo mierda Dios santo No mentira Entonces es eso Que no hay Que no hay Persecución O sea Que nos están jodiendo Los policías Los Y bueno Y lo que me gusta De esto es que Existen los sobornos Policiales Cuando te persigue Mucho la policía Puedes Puedes entrar En un soborno policial Y bueno Si quieres llegar al 100% Pero si quieres Jugar el punto A la manera que te dé la gana Pues ya sabes Puedes entrar a Cheats.com Mentira A rector.com Y ver los trucos Y bueno Ya llegamos al punto rojo De nuestro objetivo Y terminamos la misión Número 7 Eso ha sido todo Y bueno Saqué 6.930 70 dólares menos Hasta la próxima No olviden suscribirse Bye Yo, 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 yo Mi gente Soy yo Rector Y bueno Seguimos aquí En Flint Country Exactamente En la última misión De estas putas Misiones del camionero Estamos ya En la última misión Y bueno Que quiero decir Que quiero decir Exactamente Quiero decir Que los amos mucho Y que bueno Gracias por llegar A la misión Número 8 Y ahí vemos El camión Que aparece De la nada Supuestamente Pasó tiempo Y bueno La mercancía Es altamente legal Y bueno Debe entregarse En un depósito Y el dinero Es 10.000 Pero hay un pequeño problema Que aquí La persecución Es mortal Y como pueden ver Aparecen las 4 estrellas 4 fucking estrellas Que vas a hacer Con 4 fucking estrellas ¿Me tratas por donde Más te entran? No sé Que mierda hacer Pero bueno La persecución Es mortal Aquí Aquí los Como ven El primer La primera víctima Mía Es el policía Y bueno Exactamente Esta es la misión Final Del camionero Y bueno Supuestamente Dicen que es la misión Final O sea Lo que se requiere Para poder pasar Pero las misiones Son exactamente Infinitas O sea Nunca se van a acabar Por más que ustedes Hagan Nunca se van a acabar O sea Por más que se esfuercen En hacerlas Nunca Inclusive Puedes llegar al nivel 100 Y nunca se te van a acabar Hasta que Hasta que pierdes Entonces ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La policía Te va a perseguir Te va a querer derribar Te va a querer Desganchar O sea Te quieren Te quieren joder La fucking vida Y bueno Te hartan Te molestan Te fastidian Y no sabes Qué hacer Entonces Yo pienso Que la mejor manera Es Como te quieren fastidiar Fastidiarlos a ellos Entonces Ese es un buen punto O una buena idea Y bueno Hay que darlo todo Por exactamente Esos 10k 10k De billete De dinero Entonces Es eso Voy lo más rápido posible Y lo que me fastidia Son a estas tanquetas Swat 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 Esta tarjeta Esta tarjeta Lo que hablo Estas tanquetas Swat 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 Bro Swat Que diablos Un arcoiris Hermoso Dios Que buen día Para poder Pasar la misión Que sexy El arcoiris Multicolor Me encanta Me fascina Y bueno Las tanquetas Swat Me fastidian ¿Por qué? Porque exactamente Son las que más rápido Te pueden desenganchar O sea La parte de atrás El contenedor Te lo desenganchan Y puedes Fracasar la misión Y bueno Como pueden ver He acelerado un poco El proceso Y hay algo Que me llama la atención Que ya estoy cerca Y bueno Exactamente Ya vi el punto Y me moví un poco rápido Adelante un poco el video Porque sencillamente Vi el punto Donde es que Tengo que llegar Porque a veces Me perdía Y bueno A veces me metía Por la calle Incorrecta O por el sentido contrario Y bueno Y es eso Que hay que tener Mucho cuidado Y bueno Ya la policía Menos me está fastidiando Y bueno Y aquí pasó Lo que tenía que pasar Me vine En la carretera Incorrecta Y ahí tuve Un pequeño percance Que casi me hace Fracasar la misión Pero no lo hice ¡Oh Dios santo! No, no Y ven Ven lo que le digo Que las tanquetas Swat son las que más rápido Te pueden derivar Mira como anda El contenedor Dios Ando totalmente A la deriva Y todo lo demás Pero ya voy a llegar Así que voy a darles En la cara Pero tengo que darme Un vueltón Y bueno Aparecen las tanquetas Swat Y yo casi tome Viro Y bueno Y gracias a una Que me golpeó Pude mejorar Y bueno Ahí ya Ya llegué Creo yo Que ya llegué 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 Particularmente Y acercarse No olviden Suscribirse Y comentar Y hasta la próxima En las misiones finales Extras Del fucking videojuego Bye bye Chao